Música Hola muy buenas a todos gente de youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal José Zeta 5 Hoy estamos en el cuarto video ya de hoy El día domingo 18 de febrero Y hoy estamos en un video un tanto diferente Ya que bueno diferente En sentido de que no es algo tan obvio Algo que nadie casi sabia Y pues ahora estamos en un video donde Bueno es sobre Transformers Dark of the Moon Y esto es algo que la verdad nadie Pero nadie lo sabia Y de hecho es algo bastante curioso Seguro como vieron en el titulo Ya quieren que les cuente, quieren ya 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 saber Que es lo que, donde esta Quintesa Porque el video se trata sobre Quintesa Que al parecer Quintesa sale en Dark of the Moon Bueno estaba planeada para salir en Dark of the Moon Pero al final no fue así Así que bueno sin más, sin más espera Les enseñaré el arte conceptual El arte conceptual se trata de Showwave Supuestamente asesinando a un alienígena Un ser muy parecido a Quintesa Así que mirenlo acá Como pueden ver Podemos ver un Showwave 2.0 Que al principio parecía que iba a tener cuatro brazos No, de hecho seis brazos Todos ultra gordos y gigantes Unos con garras y otros abajo Que son como de Megatron o algo así Un Showwave la verdad bastante Bastante, bastante perturbador Bastante raro Lo único que se ha conservado en la versión final de la película Fue la cabeza Porque lo demás está asquerosamente horrible No me gusta ese Showwave, se ve todo deforme Parece literal un monstruo Bueno aquí en el lado izquierdo Podemos ver que Showwave con un brazo Está como que asesinando Exprimiendo a ese alienígena Que parece demasiado a Quintesa Y seguro me van a decir Bueno esto es clickbait Quintesa no sale acá Quintesa no sale exactamente En ningún arte conceptual Pues bueno sí y no Ya que al parecer Quintesa Estaba planeada a estar en Transformers Dark of the Moon Solamente que con otro nombre E incluso podía haber sido otro alienígena O también de los Dreads Ya que les enseñaría otro arte conceptual Donde podemos ver a este Dread Que parece a Crankage Pero con pies de Quintesa Como un tipo alienígena Y esas rastas gigantes Por lo que al parecer Se pretendía que la Decepticon Que ahora conocemos Como, bueno La creadora que ahora conocemos Como Quintesa Estaba planeada a ser un Dread En Transformers Dark of the Moon Porque la verdad es que Si vemos a Quintesa No hay mucha diferencia Quintesa también tiene Un tipo de rastas Y tiene así más o menos Los pies Tiene como unos tipos de tentáculos Por lo que podemos ver Que Quintesa Y este bicho Vario alienígena No tienen así como Que una exageración Una diferencia muy exagerada Por lo que creo Que tenemos algo seguro De que Quintesa Es un personaje Descartado De Transformers Dark of the Moon Que es algo que la verdad Casi nadie lo sabe Y yo creo que Con este video Bueno Más o menos ya Más personal lo van a saber Ya que es una noticia Que bueno Ya es bastante vieja Ya tiene casi que Cuanto Casi 7 años Esta Esta arte conceptual Y bueno gente Este video también Lo estoy haciendo Con Soliver Grecker Así que bueno El también va a tener una parte Y va a hablar sobre Bueno Que opina sobre Esta arte conceptual Así que vamos a escuchar Su opinión Saludos a los seguidores Del canal de Josue Z5 Mi teoría respecto A esta imagen Es que Shokwabe Está en la luna ¿Y por qué lo digo? Debido que al fondo Vemos a otro planeta Posiblemente sea la tierra Aunque lo dudo un poco Debido que hay mucha distancia Posiblemente veríamos Una escena Donde Shokwabe Estaba en Kibertron Y este con uno de sus aparatos Caminaría en la desolada Kibertron Se encontraría con un extraterrestre O un pequeño Transformers Y Shokwabe lo mata a Alf Además sabemos Que tiene algo en la espalda Esto demuestra Que Shokwabe Es muy diferente A los demás Decepticons Debido a su inteligencia Para crear aparatos Para su uso personal Pero bueno gente Entonces díganme Que opinan sobre esto Que Quintesa es un diseño Reciclado De Dark of the Moon Díganme en los comentarios Y sin más que decir Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!